Buenas tardes, a continuación se presenta el artículo titulado Comparación de rendimiento en algoritmos de optimización para el modelo de detección de enfermedades cardiovasculares. Este artículo se presenta en el marco del novelo Congreso Internacional de Energías Renovables, Mantenimiento Industrial, Mecatrónica e Informática, CIRMI 2024. Este trabajo es escrito, es trabajado por Rojas Rafael, Ceseñeram, Zúñiga Mariana y Martínez Moisés, todos integrantes de la Universidad Autónoma de Querétaro, de la Facultad de Ingeniería de Santiago de Querétaro. A lo largo de la exposición, los contenidos que se abordarán serán una introducción, metodología, resultados y conclusiones, partiendo desde la problemática global, de dónde se concibe la idea de ese trabajo, cuál va a ser el objetivo, qué es lo que se va a abordar, una metodología de cuáles fueron los pasos que se llevaron a cabo, una interpretación de los resultados y una conclusión. El contexto global de este trabajo es que las enfermedades cardiovasculares son una principal causa de la tasa de mortalidad a nivel mundial y los factores de riesgo generalmente incluyen dolor en el pecho, presión en la sangre, niveles de colesterol, azúcar, ritmos cardíacos y son todas estas variables independientes que juegan un papel en definir si el paciente tiene o no tiene una enfermedad cardiovascular o si es posible detectarlo de una manera temprana. Es de ahí donde surge el objetivo de ese trabajo de hacer una comparativa entre un modelo de clasificación, en este caso el SDM, que en este caso sería una máquina de soporte vectorial, que es un modelo de inteligencia artificial que sirve para clasificar si un paciente tiene o no tiene una enfermedad cardiovascular, si pertenece a un grupo o no. Y este modelo de clasificación se optimiza con dos algoritmos de optimización bioinspirados, el PSO y el algoritmo genético. Bioinspirados porque se inspiran a partir de, en este caso, de la naturaleza, el PSO de partículas y el algoritmo genético a partir de la selección natural. El objetivo es que con esos algoritmos de optimización se logre una mayor precisión con respecto al modelo de predicción común, que en este caso es el SDM. La comparación sería SDM sin optimizar, SDM optimizado por un PSO y un SDM optimizado por el algoritmo genético. Y finalmente las métricas de performance serían la validación cruzada, un test de precisión y el F1 score. Lo que se presenta en esta diapositiva es el Visual Abstract. El Visual Abstract tiene por objetivo de presentar en una manera breve, concisa, al lector y espectador cuáles fueron las etapas que se llevaron a cabo, que se siguieron para llevar a cabo este trabajo, partiendo de la definición de qué es una enfermedad cardiovascular, por qué es importante estudiarla y cuál sería la contribución de este trabajo. Segundo paso, la search and collect, que representa el encontrar una base de datos con la cual se pueda llevar a cabo este análisis, este estudio. Una vez que se tenga la base de datos, pasamos a la parte de desarrollo, que es el preprocesar esta base de datos, generar el modelo de clasificación, generar los algoritmos de optimización y que todo funcione de manera individual. En la cuarta etapa llegamos a la parte de optimización del modelo de predicción, en la cual los algoritmos de optimización se conjuntan con el modelo de predicción base y lo hacen más preciso a lo largo de las iteraciones. Y como quinta etapa es la comparación y validación de los algoritmos. Y como último sería la contribución, que sería un modelo optimizado para la detección de enfermedades cardiovasculares de manera temprana. El análisis se da para este estudio una base de datos que se encuentra en CAGO, una base de datos pública que se puede encontrar en internet, para usada, y esta base de datos toma en cuenta todas estas variables independientes que se muestran a continuación. El análisis se da por objetivo, bueno, encontrar las relaciones entre distintas variables. El balancear la base de datos se logró ver que esta base de datos contaba con más pacientes hombres que mujeres. Entonces, si no se hace este estudio, se puede llegar a una conclusión inconsistente, ya que de primera instancia la base de datos estaba desbalanceada. Entonces, lo que se procedió a hacer fue simplemente balancearla, que hubiera la misma cantidad de hombres y la misma cantidad de mujeres. Y tomando como ejemplo, tenemos la figura 2 y la figura 4, que son tomadas del artículo, en el artículo se muestran más relaciones que se lograron encontrar, y en la figura 2 se puede llegar a la conclusión que los pacientes que llegaron a tener una enfermedad cardiovascular, en la mayoría de los casos llegaron a ser asintomáticos, hablando de 100, de más de 175 pacientes, y en el caso 1 y 2, el caso 1 sería atípica la angina, un error atípico, en el caso 2, siendo un dolor en el pecho, y en el caso 3, un dolor típico. Y en la figura 4, de la misma manera, vemos que en el caso 1, en los casos normales, fue arriba de 200 personas que llegaron a presentar una enfermedad cardiovascular. El hecho de tener esto en cuenta nos hace, nos hace comenzar a tener distintas hipótesis de cuáles serían los posibles síntomas o características que debe tener un paciente para hacer, o tener mayor probabilidad de tener una enfermedad cardiovascular. La matriz de correlación es una herramienta invaluable para conocer la incidencia de una variable con respecto a otra. ¿Qué tanto afecta una variable a otra? Y en este caso se presentan cuatro casos. Tomando como ejemplo, se puede tomar la enfermedad cardiovascular con respecto al sexo. Y si uno presta atención a la matriz de correlación, se puede ver que entre los dos géneros, hombre o mujer, es el hombre que tiene mayor tendencia a tener enfermedades cardiovasculares. Y de la misma manera, se puede hacer una comparativa entre todas las variables para saber si existe una relación, si no existe relación, si es una relación positiva, si es una relación negativa, y bueno, ir viendo cómo varía una con respecto de la otra. La metodología que se llevó fue la colección de la información, la reunión de la información, cargar la base de datos, preprocesarla, al momento de decir preprocesarla, se involucra al handling missing values, including categorical variables, feature scaling, y una vez que ya se tiene una base de datos balanceada, trabajada y lista para insertar el modelo, comienza el entrenamiento del modelo. Y una vez que se entiende el modelo y que ya logra clasificar y se tienen los primeros resultados, es posterior que se agrega el algoritmo de optimización. Finalmente, cuando se tienen los tres modelos, es que se hace una comparativa del rendimiento que tuvieron y se reporta y se analiza. Los algoritmos de optimización son algoritmos que tienen como paquetivo buscar una mejor solución, cada uno de distintas maneras, a partir de lo que se inspiraron. En este caso, el algoritmo genético se basa en la selección natural, el PSO se basa en la cámara de partículas, y cada uno de ellos tienen una receta distinta de cómo funcionan. Pero el objetivo es el mismo. Mejorar la predicción, mejorar el resultado a lo largo de cada una de las iteraciones. Estos son los hiperparámetros de cada algoritmo de optimización. Eso es importante mencionarlo porque se buscó que ambos algoritmos tuvieran los mismos números, la misma población, digo población, la misma generación, las mismas tasas de cambio, porque al momento de tener uno más población, pudiera llegar a ser más preciso, pero a causa de esto. Y la idea es que ambos algoritmos interactúen a la par. Esto basándome en el teorema de No Free Launch, porque en el teorema de No Free Launch estipula que ningún algoritmo de optimización es el mejor para todo. Se tiene que hacer un experimento, se tiene que hacer una comparativa para definir cuál de los dos es mejor para esta problemática en específico. Finalmente, en la parte de resultados, el mejor fue el PCO con una precisión de 0.87, 0.86 del SVM optimizado por el grimo genético, 0.85 del SVM estándar. La conclusión es que el PCO resultó ser superior, subsuperior que el SVM y que el algoritmo genético. Otro trabajo que se puede hacer para futuras evaluaciones podría ser la velocidad de convergencia de los algoritmos, cuánto tiempo les lleva, ocupar otras rúbricas de evaluación, que sería interesante y efectivamente llevarlo a una futura implementación para que no solamente se quede como un trabajo de simulación y punto. bueno, eso sería todo de mi parte, les agradezco por su atención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!